El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Uno de los hinchas más conspicuos de Liga Deportiva Universitaria que nos ha enviado un saludo. Muchas gracias. A propósito de algunas preguntas que nos hacen los oyentes sobre la matriculación y revisión vehicular. Póngale ojo. Póngale. No habrá revisión técnica de matriculación e información oficial por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Hablemos de la emergencia sanitaria. Sigamos abundando información sobre lo que está pasando. Nos acompaña Rodrigo Enríquez, investigador de salud pública y epidemiología de la Universidad de las Américas. Sí, está con nosotros. Qué gusto. Bienvenido. ¿Cómo le va? Fabricio, buen día. Un saludo a nuestra audiencia y primero mi solidaridad contigo. Muchas gracias. Gracias por la suspensión temporal de tu cuenta. Espero que esto sea un error. Yo también espero. Y se permita la libertad de información por parte de la ciudadanía. Muchas gracias. Junto a CIRRAD vamos a generar este diálogo con Rodrigo Enríquez, evidentemente sobre estas medidas. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista netamente técnico y científico? Las medidas anunciadas entre sábado y domingo, el sábado por el vicepresidente Sonnenholzner, anoche por el presidente Moreno, en el sentido de restringir algunas de las libertades que tenemos nosotros, fruto de la emergencia sanitaria. A ver, mi postura es que en general las medidas son adecuadas. Sin embargo, habrá medidas que se deben profundizar y habrá información que deba aclararse. ¿A qué me refiero? Con que ciertas medidas probablemente tengamos que radicalizarlas en los próximos días u horas incluso. Hemos visto que durante el fin de semana, pese a la solicitud de que la gente se quede en casa, mucha gente lo tomó como si fueran vacaciones y se desplazaron incluso a lugares como playas, como para poder disfrutar supuestamente de esta cuarentena. Eso es un grave error. Y yo creo que no estamos tomando en cuenta con toda la seriedad lo que está pasando a nivel mundial. Tenemos ya más de 150.000 casos de enfermedad, más de 5.000 muertes y sistemas de salud que están colapsando por la gran cantidad de personas que llegan a los servicios de salud. Y en un país como Ecuador, en donde nuestra capacidad de camas hospitalarias y de terapia intensiva normalmente está bajo una gran presión, en general sin una situación como esta ya es difícil conseguir una cama de cuidados intensivos. Y si no somos lo suficientemente conscientes como ciudadanos para entender que si no mantenemos el aislamiento en casa, va a haber mucha gente vulnerable que puede enfermar. Y si aumenta el número de casos, puedan requerir terapia intensiva o un respirador, las muertes las vamos a tener porque no tendremos capacidad suficiente de respuesta. Y eso es lo que se le está pidiendo a la ciudadanía. Quédese en casa. Si logramos que 3 de cada 4 personas de cada familia se queden en casa, si logramos idealmente que 7 de cada 8 familias se queden en casa, tendremos la posibilidad de controlarlo. Si no logramos esto, la situación va a ser crítica para el sistema de salud. ¿Cómo podemos profundizar las medidas aquí considerando también el contexto de la realidad de nuestro país donde mucha gente vive al día? Porque hay que ver la situación en contexto. Si no suelen a trabajar, pues ese día no comen. ¿Cómo también ver todo este tema ya en contexto? Totalmente de acuerdo. Lo primero es retomar un poco la organización comunitaria, la organización de las familias y los barrios. Es decir, las familias deben reunirse para hacer un plan de salud. Y en ese plan de salud identificar dentro de su familia quiénes son los más vulnerables. ¿Qué personas tienen más de 60 o 70 años y son las personas que debemos tratar de que se queden en casa y apoyarlas? No es necesario que salgan todos los miembros de la familia a hacer compras, por ejemplo. No es necesario ir a un supermercado cuando puedo ir a comprar en la tienda de la esquina o en la frutería o verdulería de la esquina. Entonces, retomar un poco esta sensación de solidaridad también dentro de las familias, los barrios y la comunidad. Lo otro, un llamado al sector empresarial. Si usted no requiere que sus empleados realmente tengan que ir a trabajar y hay actividades que puedan hacer desde casa, organizarse porque no ganamos nada con decirle a la gente quédese en casa, pero le exigimos que el lunes a primera hora esté en su trabajo. Ahora, yo también quisiera preguntarle sobre, por ejemplo, pasa mucho en las casas, ¿no? La mamá que quiere ir a visitar a la, o sea, por ejemplo, mi mamá quiere ir a visitar a su mamá, pues, a la abuelita. ¿Cómo mantener este tema? Yo le decía es que no hay que visitarle dentro de lo que yo creo. No hay que visitarle porque podemos llevarle el virus. Puede ser que por ahí lo cogimos, es que es un virus de rápida propagación. ¿Cuál sería la recomendación ahí, considerando que los abuelitos también se sienten solos, que están en su casa? ¿Cómo tratar este tema? Bueno, lo más importante es, tendremos que visitar en algún momento a nuestros familiares, pero lo más importante es cómo se siente usted antes de la visita. Si usted está con fiebre, usted está con tos, usted está con cualquier molestia respiratoria que pueda sugerir que esté enfermo, si es así, usted debe quedarse en casa. Pero son 14 días asintomáticos, ¿no? Entonces, no sabemos. Sí, pero también sabemos que la gran mayoría de la transmisión se da cuando la gente ya está sintomática. Es decir, si bien hay gente que puede transmitir el virus antes de desarrollar síntomas, sigue siendo la minoría a partir de lo que sabemos de lo de estudios sobre cómo se transmite el virus. La enorme mayoría de contagios se dan en el momento en que la persona es sintomática por una simple razón. Si yo ya tengo tos, voy a liberar una mayor cantidad de partículas del virus al toser, lo cual es mucho menos probable si no tengo ningún síntoma y si no estoy tosiendo. Por eso la idea de insistir que quien tiene síntomas se quede en casa e incluso que llame primero antes de acudir al servicio de salud, porque tampoco queremos que los centros de salud se conviertan, se congestionen y se conviertan también en focos potenciales de contagio. Ayer el presidente Moreno anunció restricciones a la circulación de personas y vehículos que se va a permitir exclusivamente la circulación para adquirir alimentos, artículos de primera necesidad de productos farmacéuticos, para asistir a los centros de salud, para llegar al lugar de trabajo y volver a su domicilio, es decir, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Eso es lo que nos está diciendo. Para cuidar adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades graves y por razones de fuerza mayor o emergencia comprobadas, esta restricción regirá a partir de las 6 de la mañana, de mañana martes 17 de marzo. ¿Es correcta esta decisión? Desde el punto de vista técnico-científico. Yo creo que si apelamos a la conciencia de la ciudadanía, funcionaría. Sin embargo, por el comportamiento que hemos visto en los últimos días de la mayoría de ciudadanos, no va a ser suficiente y probablemente tengamos que adoptar medidas mucho más estrictas, dependiendo de cuál sea la conducta. El día de hoy yo creo que va a definir cuáles deberían ser las siguientes conductas. Si no somos lo suficientemente responsables para limitar nuestra movilidad a lo estrictamente necesario, yo creo que probablemente tendremos que llegar a medidas como las que han adoptado países como Italia o España. Y ahí, obviamente, el impacto económico va a ser grande. Sin embargo, ante esa posibilidad de un impacto económico, consideremos también que puede ser mucho peor ese impacto económico si empezamos a tener muchos más casos de la enfermedad del país. Ahora, evidentemente va a haber un impacto económico por las siguientes medidas, que también regirán a partir de las 6 horas de mañana martes. La suspensión de todas las actividades comerciales en los establecimientos que concentren gran cantidad de personas. En otras palabras, los centros comerciales no podrán abrir, o sea, se entiende eso, está clarísimo, porque los centros comerciales, los malls, concentran mucha gente y evidentemente no van a poder abrir. Solamente con tres excepciones, decía ayer el presidente, los que vendan artículos de primera necesidad, los supermercados, por ejemplo, las tiendas de abarrotes, las farmacias, los que vendan artículos médicos, ortopédicos, etcétera, los que oferten servicios de lavandería y los que comercialicen alimentos para mascotas y equipos de telecomunicaciones. Entonces, se hizo este anuncio y se complementó con el hecho de que los restaurantes y las cafeterías tampoco podrán abrir, es decir, solamente se van a encargar de proveer del servicio a domicilio y que la gente que eventualmente compra no se puede quedar a consumir allí en el local. ¿Cómo le ve a usted esas otras medidas adicionales? Me parecen correctas, me parecen totalmente correctas. Es decir, no podemos mantener abiertos espacios que concentren mucha gente en lugares cerrados. Y ese es uno de los problemas que hay especialmente con los centros comerciales y en donde en nuestro país básicamente son el sitio de paseo o de recreación de la gente, lastimosamente. Yo creo que son medidas adecuadas. No podemos impedir que la gente se pueda abastecer de alimentos, de medicamentos y de otros insumos que pueden ser de primera necesidad. Ahí habría un mensaje contradictorio, por ejemplo, si cerramos también ese tipo de establecimientos. Yo creo que son adecuadas, yo creo que son correctas. Entonces, habrá que profundizar también las otras medidas de apoyo social a la ciudadanía. Es decir, cosas que ya se han venido discutiendo. Si vemos que hay una afectación económica, hay que pensar también en todo lo que tiene que ver con reducción o postergación en el pago de deudas o de impuestos. El pensar en que hay algún tipo de apoyo económico o fondo semilla como para que pueda haber reactivación en los siguientes meses. Eso está haciendo en algunos países de Europa, ¿no? Europa, por ejemplo, sobre todo Europa Occidental, la parte Schengen, ha dado un ejemplo en el sentido de que nos interesa primero el bienestar de la gente. Después veremos cómo vamos resolviendo el tema económico. Y un llamado a la flexibilización tanto del sector público como privado en lo que tiene que ver con la posibilidad de saldar deudas, hacer pagos, pago de impuestos. Habrá que pensar seriamente en reducción de aranceles. A mí me pareció increíble que recién el día de ayer en las medidas se hable de reducción de aranceles para productos de salud, cuando son cosas que desde el inicio deberían estar libres de aranceles, porque si no encarecemos innecesariamente productos que podemos necesitar. Y la otra cosa que esta epidemia nos ha hecho darnos cuenta es que no podemos desmantelar la salud pública. Si los países no cuentan con sistemas de salud financiados por todos, ya sea a través de impuestos o de contribuciones directas como en los sistemas de seguridad social, vamos a sufrir graves consecuencias porque no vamos a tener cómo responder. Es importantísima, fundamental la salud pública. Y de hecho hay presidentes que ya lo han dicho directamente. Macron en Francia lo mencionó en parte de su discurso. No podemos convertir a la salud pública en un negocio. Por eso también lo que tú mencionabas hace un momento, es imprescindible que haya información clara con respecto a regular el acceso a métodos diagnósticos. Hay una de las cuestiones que se ha evidenciado en estos días, sobre todo en el comportamiento de los ecuatorianos en los supermercados y en las farmacias. El otro día, por ejemplo, se agotó el papel higiénico en los supermercados. Ya, por un lado. Y el fin de semana en varios supermercados se agotó. En cambio, sí hubo papel higiénico, pero se agotó el gel antibacterial y el alcohol. ¿Cómo entender el tema del papel higiénico? Y luego, ¿el uso del gel antibacterial y del alcohol es evidentemente efectivo? Bien, separemos las preguntas. Dos preguntas y una. Es obvio que hay un comportamiento de compras relacionadas a miedo o pánico. Por eso es tan importante que la información que den los voceros de todos los sectores sea información clara, sea información precisa y que nos alineemos también en los mensajes. ¿Por qué el tema del uso del papel higiénico? Porque hemos visto que uno de los consejos es el utilizar algún tipo de pañuelo desechable y eliminarlo adecuadamente si vamos a toser o estornudar. Si comparas, por supuesto, el costo de un rollo de papel higiénico versus una fundita de pañuelos desechables, el papel higiénico sigue siendo muchísimo más barato. Yo creo que va por ahí también el tema de que la gente se haya volcado a tratar de comprar papel higiénico. Pero es innecesario, sobre todo cuando vas a comprar más de lo que necesitas, porque le quitas la oportunidad a las otras personas que también puedan cuidarse para evitar infectar a la persona que está comprando. Es decir, si yo acaparo y si yo acumulo, los demás se van a enfermar y yo también me pongo en riesgo porque si los demás se enferman, yo también después a la larga me podría contagiar. Comprar lo que necesitamos para que todos tengamos y así generemos el tema de que todos estamos saludables. Exactamente. Con respecto al uso de alcohol y alcohol gel, sabemos que sí, el uso de alcohol o alcohol gel que tenga concentraciones mayores del 60% de alcohol son eficaces para inactivar el virus, ya sea si está en tus manos o si quedó, por ejemplo, en superficies como metales, plásticos o incluso papel. Entonces, ¿es correcto, por ejemplo, que utilice alcohol o cualquiera de estos productos que tienen al menos el 60% de alcohol para, por ejemplo, limpiar el mesón, limpiar la computadora, limpiar el celular, el gel antibacterial para mis manos recurrentemente, luego del lavado con jabón me seco y utilizo el gel? ¿Está bien eso? Probablemente no necesito de hacer las dos cosas, de lavarte las manos y colocarte el gel. En realidad lo estamos haciendo. La recomendación en realidad es utilizar este tipo de medidas como alcohol o alcohol gel si es que no puedes lavarte las manos. El ideal sería que tocaste una superficie, saludaste a alguien, lávate las manos. Si te lavaste las manos con agua y jamón, es mucho más eficaz que el uso de alcohol gel. ¿Por qué? Y les digo por qué. Porque si uno está permanentemente utilizando alcohol gel, muchas veces el gel va formando también una capa de material que a la larga impide que haya una buena desinfección. O sea, hagan la prueba. Si ustedes se ponen mucho alcohol gel varias veces al día y no se lavan las manos, después van a tener una especie de una capa pastosa sobre las manos que puede ser peor porque se forma lo que nosotros conocemos como un biofilm o biopelícula que a la larga retiene virus y bacterias. Por eso el lavado de manos es la clave. El uso de alcohol gel es más bien una medida complementaria o secundaria cuando no dispones, por ejemplo, de agua, corriente y jabón para lavarte las manos. Yo quisiera preguntarle qué hacer, por ejemplo, si es que uno de los miembros de mi familia entra en tema de cuarentena, pero solo es esa persona que está. ¿Cómo seguir? ¿Qué protocolos le aislamos? ¿Le ponemos en un cuarto? ¿Cómo evitamos también el contagio de toda la familia? Es correcto. Y muy buena pregunta porque muchos tendrán esa duda y probablemente se aumentan los casos, aumentará también la gente en cuarentena. Hay que tratar de designar una sola habitación para esta persona. Idealmente que esta sea una habitación que tenga una ventana para permitir la ventilación. No coloque a esta persona en un sitio en donde no haya ventanas o que no se pueda ventilar en un sitio cerrado, porque la ventilación también ayuda a que si hay mayor circulación de aire, disminuya la carga de virus que pueden estar en el ambiente. Como segundo punto, trate de colocar un basurero con una bolsa para que la persona pueda ir desechando ahí, por ejemplo, pañuelos, si es que va tosiendo o estornudando, y eso se va a eliminar aparte. Es decir, no trate de mezclar ese tipo de desechos. Lo otro es, si es posible designarle, sabemos que hay mucho déficit, por ejemplo, de saneamiento público en muchas partes del país, pero si fuera posible designar el uso de un solo baño para esa persona, también es ideal. ¿Por qué? Porque sabemos que el virus se elimina también en las heces y en la deposición. Por lo tanto, si queremos reducir en parte el contacto, es ideal que haya el uso de baños separados. Y este baño debería desinfectarse. ¿Cómo desinfectamos regularmente? Por ejemplo, con cualquier solución, con un poco de cloro, es más que suficiente. Eso me estaban preguntando también. No hay para qué extremar medidas. La utilización del cloro sí es efectiva, eso me estaban preguntando también. El uso de cloro al 0.1%, que normalmente es la concentración que viene en la mayoría de cloros para desinfección, es suficiente para inactivar el virus en un minuto, ya sea en el inodoro o en superficies. También es una alternativa. Por eso la importancia de esta entrevista. Y lo último... Lo último, solamente la recomendación. Es el hecho de mantener la distancia. Si tenemos que movernos dentro de casa y vamos a estar sentados en la misma sala con la persona que está en cuarentena porque puede tener la enfermedad, es importante mantener una distancia idealmente de dos metros o por lo menos un poco más de un metro de distancia. Claro, como ayer se anunció, ¿no? Que inclusive, si vamos al supermercado, tengamos al menos un metro de distancia respecto de los dependientes del supermercado. Exactamente. Por ejemplo, la distancia a la que estamos nosotros... Estamos bien. Estamos bien, porque de esa manera, al hablar, al toser o estornudar, las partículas no logran viajar lo suficiente como para poder alcanzarte y reduce riesgo de contagio. Con esto termino, rapidito, cortita la respuesta. Me dice Winiflores, ahora se ven vitrinas alcohol industrial para la limpieza de elementos que están en contacto con las manos. ¿Vale comprar este producto o es suficiente el alcohol antiséptico? ¿Cómo nos dice? Es suficiente el alcohol antiséptico. Normalmente el alcohol antiséptico para uso medicinal tiene más o menos entre 60 a 70 por ciento, que suele ser suficiente. Correcto. Ver que este alcohol también sea legal, ¿no? Porque también se dio un tema de muchos que estaban hechos de contrabando. Entonces, eran como que sea legal, que tenga su registro sanitario. Creo que eso es fundamental, porque si no, no estamos desinfectando. Es fundamental, sí, lo que tú dices, que tenga registro sanitario y también no olviden el mantener alejado este tipo de productos de los niños, fuera del alcance de los niños, porque tampoco queremos, en este caso, que se produzcan intoxicaciones. Por supuesto. Y que no vayan a poner el alcohol en botellas de cola o de agua, porque a veces esa es una práctica que tenemos. Gracias por la gentileza, doctor. Encantado. Qué amable. Muy provechosa esta entrevista con nuestro invitado, Rodrigo Enríquez, investigador de salud pública y epidemiología de la Universidad de las Américas, con las recomendaciones, haciendo una valoración de los anuncios ayer de restricciones en la circulación vehicular, en el tránsito peatonal, nuestra presencia en los supermercados, el cierre de los centros comerciales. Acojamos y acatemos estas recomendaciones. Evidentemente, estamos en una situación de emergencia sanitaria. Gracias a nuestro invitado. Siete de la mañana con ocho minutos en la primera hora.